En un monte a las afueras de Jerusalén, el Museo del Holocausto, Yad Vashem, el mayor centro de documentación sobre esa tragedia, invita a la reflexión y a trabajar para que algo así no vuelva a repetirse. Israel conmemora mañana el Día del Recuerdo del Holocausto como parte de su identidad, a diferencia de la fecha marcada en el calendario internacional, el 27 de enero. El museo alberga unos 170 millones de documentos, 160.000 escritos, publicados en 60 idiomas y medio millón de fotografías. El recorrido que hacen los visitantes comienza en las galerías de hormigón del Museo Histórico, donde vídeos, objetos originales y representaciones de los ferrocarriles en los que fueron trasladados reconstruyen la cronología del holocausto. La sala de los nombres, por ejemplo, contiene las hojas de testimonios de millones de víctimas de la tragedia con su correspondiente pasado biográfico y en un inmenso cono de 10 metros de altura, se exhiben 600 fotografías y fragmentos de esas páginas. Este emblemático museo se ha convertido en el principal responsable de garantizar que el recuerdo de la tragedia siga vivo, luchar contra el negacionismo y contrarrestar el odio que lo generó.